Pero es importante reconocer desde qué posición nosotros estamos intercediendo como hijos de Dios, como nuevas criaturas, desde qué posición nosotros estamos presentando nuestras peticiones delante de Dios. Bendiciones y qué bonito ha estado este tema tan interesante, veíamos en el pasado programa que la primera posición era desde el trono, cómo llegamos al trono de la gracia para encontrar misericordia, vimos la parte de Isaías 14 cuando Satanás cae del cielo y es echado porque él quería el trono, quería juzgarnos y quería tener la posición de Dios en ese sentido, vimos además cómo podemos operar desde el trono para alcanzar misericordia en el libro de Hebreos 4.16 cuando dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. También vimos la posición desde el regazo del Padre, cómo es importante que seamos hijos y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, es necesario que usted pueda recibir ese espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre, que es lo que va a hacer que puedas tener consuelo, que puedas tener seguridad, hablamos un poco de que el regazo es un lugar impenetrable por Satanás, Satanás no tiene acceso al regazo de Dios y esto es muy importante, el regazo de Dios o las manos de Dios o esa paternidad de Dios está hecha para los hijos y Satanás no es hijo, usted y yo somos hijos, esa es nuestra posición inalterable, usted necesita sanar y hablábamos Doña Juanita, cómo es importante que la gente sane la paternidad. Yo hablaba detrás de cámaras con Doña Juanita acerca de cuando vamos al libro de Mateo y nos habla de la genealogía de Jesús y empezamos a leer la genealogía de Jesús y vemos que es realmente la genealogía de José, pero por qué la genealogía de José si José no tenía ningún vínculo sanguíneo con Jesús, entonces por qué cuando vamos a hablar de la identidad de Jesús, por qué da la genealogía de José, porque en realidad a través de José fue que Dios le pudo dar una paternidad sana a Jesús y es que qué clase de hombre era José, por Dios, o sea Dios escogió a un tipo con una actitud, con una mentalidad cuando Él sabe que María está embarazada, la actitud de dejarla secretamente, o sea Él la podía difamar, lo que podía suceder era muy serio, o sea una mujer embarazada en ese tiempo no podía morir a pedreada. O sea, podría morir a pedreada, no solamente ella, Él podía ser rechazado por haber estado, porque iban a pensar que era de Él, por supuesto, por haber estado con una mujer antes de casarse, muchas cosas y sin embargo Él toma una posición tan íntegra, tan caballerosa, de verdad Él era un hombre muy especial y Dios lo escoge para que sea la imagen paterna de Jesús en la tierra. Qué lindo. Por eso Jesús cuando vemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, Jesús tenía una relación paternal con Dios tan fuerte, tan importante, porque precisamente la imagen de paternidad que tenía en la tierra fue muy buena. Y Cintia, esa paternidad en muchas de nuestras naciones las personas no la tienen, porque no hemos aprendido lo que significa ser papá y vemos hijos con una paternidad totalmente distorsionada porque el papá o es abusivo o es ausente o es agresor. Qué difícil para las personas poder conocer a Dios después de tener esa clase de paternidad. Realmente son contados los padres que definitivamente muestran la paternidad de Dios en la tierra, pero Dios está dispuesto a restaurar esa paternidad en cada uno de nosotros y Dios quiere hacerlo directamente con cada uno de nosotros. No importa la clase de papá que usted haya tenido, no importa todos los errores de su papá, el Señor, el Dios Todopoderoso quiere mostrarse como ese padre tierno y amoroso que tal vez usted nunca tuvo, que usted nunca pudo disfrutar, pero el Señor dice yo quiero que conozcas, que conozcas lo que puede ser un papá y que usted pueda llegar a los regazos del Señor y disfrutar de su presencia. Es que sentirse hijo y saberse hijo, mire, es que cuando usted es hijo, usted no se preocupa de si va a tener o si no va a tener, si Dios, si su papá le va a dar o no le va a dar, si su papá va a tomar la decisión correcta o no va a tomar la decisión correcta. Usted está completamente convencido y seguro, está segura de que su papá va a cuidar de usted y es que esa relación como esa chiquita chineada decimos aquí en los regazos de su papá es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros y muchas veces se habla de restauración de paternidad a través de un pastor, a través de un apóstol o de un líder, pero dejemos que la restauración de la paternidad sea Dios mismo. Él dice que vengamos delante de Él, que nos presentemos delante de Él y Él quiere ser ese Padre tierno y amoroso. No confundamos qué puede ser un Padre, vamos directamente donde nuestro Padre celestial, que es perfecto. Amén, y que no, y que no, que no haya este temor porque esta, ahora que dice Doña Juanita, es tan difícil porque cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Dios como Padre inconscientemente, o sea, no es algo que te pasa por acá, no te pasa por la mente, o sea, es algo que es inconsciente, lo vas a relacionar con tu Padre natural, sí o sí. Entonces es importante allí que Dios pueda entrar a sanar esa paternidad para que puedas tener una relación sana con Dios, porque entonces tenemos gente que se enoja con Dios porque Dios no hizo lo que yo quería, porque no han podido sentirse hijos y en esa ausencia de identidad de hijos creen que Dios no los ama, se alejan de Dios porque siento que me castiga, creo que Dios no me puede proveer porque mi papá nunca me proveyó, creo que Dios no me puede abrazar porque mi papá nunca me abrazó. O creen que no quiere. Que no quiere. Y es tan importante, yo siempre hago este ejemplo y yo le digo a las personas, no sé cuántos puedan tener el recuerdo de cuando usted se sentaba en los regazos de su papá, qué sensación era esa, o sea, usted cuando usted es pequeño, su papá puede ser débil, pero usted no lo veía así, usted decía no, mi papá es lo máximo, ¿verdad? Y tal vez en la escuela te hacían bullying, te molestaban, pero cuando llegaba papá por ti, tú ibas a donde él con la seguridad de que ahí no me van a decir nada, ahí no me van a molestar y si te sentabas en el regazo de tu papá es como aquí soy intocable, aquí soy fuerte, aquí me consuelo, aquí estoy bien porque estoy con mi papá. Es esa sensación la que te da la identidad de hijo, esa sensación de seguridad que necesitas encontrar en Dios, que necesitas que Dios te dé, que necesitas que vayas al regazo de él y decirle Señor necesito encontrar mi identidad en tu regazo, en ti necesito encontrar esa identidad, necesito saber que no solamente soy bueno intercediendo y está bien que intercedas, pero no solamente quieres que esté peleando siempre en conquista, que cansado, que cansado estar en una constante conquista, aunque gloria a Dios por las conquistas que nos da, pero yo también necesito descansar en el regazo de mi padre, no puedo estar toda la vida peleando las bendiciones, peleando por esto, peleando por lo otro en una guerra constante, no, esto no puede ser todo. Y eso no es lo que quiere Dios, él está añorando esa relación porque para eso fuimos creados, para tener comunión con él, Dios quería una familia, Dios quería hijos y nosotros nos ocupamos de tantas cosas y se nos olvida ese rato que tenemos que tener con Dios en intimidad, de padre a hijo. Y esa sanidad, ¿verdad? Porque lo que yo mencionaba ahora, yo no menosprecio, jamás menospreciaría la guerra espiritual y jamás menospreciaría la intercesión, jamás, pero sí sería muy cansado vivir todo el tiempo en esa situación de siempre estar peleando, de siempre estar guerreando, de siempre estar intercediendo, hay algo mucho mejor y es el corazón del padre, correr al regazo del padre y poder desde allí recibir la identidad de él. Esto es mucho mejor y Dios quiere que lo hagas, Dios quiere que seas hijo, Dios quiere consentirte, Dios quiere decirte, tranquila, yo voy a proveer eso, hay guerras donde Dios te va a decir, no la pelee usted, venga a hacer mi regazo, yo voy a pelearlo por usted. Eso, eso que a veces Dios te va a decir, tranquila, tranquilo, esta vez yo lo voy a hacer por ti. Cintia, oremos, oremos por todos esos intercesores que han estado teniendo batallas fuertes, que han estado sufriendo y realmente tal vez decepcionados, tal vez desesperanzados ante el tiempo de guerra que han vivido tan duro y oremos para que el Señor vuelva a traer esa esperanza y ese entendimiento de quienes somos en Cristo y de nuestra posición. Usted no es cualquiera, usted es un hijo que viene delante de su padre y es tierno y amoroso. Es un padre bueno, dice Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es, y si has estado cansado, si has estado triste, si has estado agotado de tanta guerra que has vivido, quizás en tu familia, en tu iglesia, en tu nación y te sientes desgastado, quiero orar por ti. Sobre todo quiero decirte, tal vez es momento de parar un poco y ir a los brazos, a los regazos de tu padre y reconocer allí que él te dé sabiduría, que él te dé fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por los intercesores de las naciones. Gente, Señor, que ha estado peleando la batalla, gente que ha estado dejando su alma en la intercesión y quizás están cansados, a lo mejor están agotados, a lo mejor están, Señor, desgastados. Hoy clamo por ellos para que tú los levantes, los fortalezcas, los abrazas en tu regazo y los recojas y los consientas en tu regazo. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Ven y consuela a esos ministros cansados, a esos ministros que estuvieron ante el trono de la gracia por tanto tiempo, que ya están agotadas sus fuerzas. Hoy pido que sean relevados, que sean levantados, que fuerzas como las del búfalo vengan a ellos, que sean fortalecidos, que sean, Señor, levantados de una forma mayor en el nombre de Jesús, que puedan descansar en ti, que puedan correr a tus regazos. Es momento de que corras a los regazos de tu padre. Es momento de que te quites la armadura y seas vulnerable delante de tu padre. Dejes que él te abrace, que él te consienta, que él te llene de su gloria. Es momento de que tu corazón reciba consuelo en los regazos de papá. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Oro por una iglesia triunfante, por una iglesia victoriosa, que está posicionada en lugares celestiales, que está posicionada en lugares altos, que toma su posición de autoridad, que reconoce quién es su rey. Una iglesia que no teme al reino de las tinieblas, porque sabe que el reino de la luz es superior en poder, es superior en autoridad, es superior que nuestro rey de reyes y señor de señores camina con nosotros y nos lleva directo a la victoria. Hoy clamamos, Señor, por esa iglesia que quizás abandonó la posición de reino para ponerse abajo en posición de tribulación. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, que es una iglesia triunfante, que es una iglesia que gobierna a través de la posición en Cristo. Y Jesús, te damos gracias por haber ganado esta posición para nosotros, porque no es por méritos nuestros, sino por el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues ha sido un tiempo de refrigerio realmente, donde el Señor ha querido que usted haga una pausa y póngase a pensar, descanse en su presencia, disfrute del ser hijo, el ser hija, y nada más vaya ahí al regazo de papá y disfrute de su presencia. Deleidate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La guerra ha sido fuerte, la batalla ha sido ardua, pero hoy el Señor te dice, descansa, descansa en mi regazo, que yo te amo, que sos mi hijo, sos mi hija, y yo tengo planes de bien y no de mal. Yo te amo y quiero lo mejor. Así es que, pues gracias, Cintia, por esa enseñanza, porque realmente han sido tiempos de refrigerio. Sabemos que mucha gente ha pasado por tiempos muy difíciles, por batallas muy duras, pero ahí está el regazo del Padre, listo para abrazarte. Gracias, Cintia, y gracias a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Bendición. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias!